Soy un pasajero Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Dímelo mamita, si tú eres buena conmigo La luna te bajaré En una bandeja en lata, mi vida te la daré Si tú eres buena conmigo, las cosas mejorarán No hay más que ir volviendo, venga, tan solo déjame entrar Soy un pasajero, de este mundo herido Nada yo le pido Son lo que me dejes soñar Solo soy velero, a merced del viento Y en tu suave brisa, naufragando lento Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Dímelo mamita, si tú eres buena conmigo La luna te bajaré En una bandeja en lata, mi vida te la daré Si tú eres buena conmigo, las cosas mejorarán No hay más que ir porque no venga, tan solo déjame entrar Ay, cholita mía Ay, le, 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 le Me daré mi vida Ay, le, 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 le Ay, cholita mía Ay, le, 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 le Me daré mi vida Ay, le, 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 le Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Sube, que sube, que sube la marea Dime lo que quieres, pide lo que sea Si tú eres buena conmigo, la luna te bajaré En una bandeja en lata, mi vida te la daré Si tú eres buena conmigo, las cosas mejorarán No hay más que ir porque no venga, tan solo déjame entrar Si tú eres buena conmigo, la luna te bajaré En una bandeja en lata, mi vida te la daré Si tú eres buena conmigo, las cosas mejorarán No hay más que ir porque no venga, tan solo déjame entrar Dime lo que sea, dímelo Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda